Ahora resulta que no fue Verónica Castro, sino Thalía con quien se casó Yolanda Andrade. La conductora de televisión Yolanda Andrade se habría casado con Thalía y no con Verónica Castro. Así lo revelan en el canal de YouTube Productora 69. Jorge Carvajal, el titular, informó que el diseñador Mitzi relacionó a Thalía en el escándalo de Andrade y su supuesta boda. Carvajal relata que en el programa de televisión El Gordo y la Flaca entrevistaron al diseñador Mitzi, quien opinó que entre Thalía y Yolanda Andrade hubo una gran amistad hace tiempo. Tras malos entendidos, se reconciliaron y vuelven a ser amigas. Al respecto, Carvajal recuerda que cuando Thalía se iba a casar, Yolanda acudió al programa de televisión del periodista Juan José Origel y le preguntó por qué su gran amiga no la invitó a su boda. A lo que ella respondió, habría que preguntarle a Thalía. No sé si son los 100 mil dólares que le presté y no me pagó, pero me gustaría saber si le contaría a su marido de nuestra gran amistad. Contestó en ese entonces Yolanda Juan José Origel. Carvajal señala que él vio ese momento en la televisión y que después de ello Thalía y Yolanda volvieron a ser amigas, como si nada hubiera pasado. Así, el periodista Jorge Carvajal asegura que entre Thalía y Yolanda Andrade también hubo un gran romance. Chau! Chau!